Vamos a ocupar flor de calabaza y lo que vamos a hacer es empezarlas a limpiar Mira, le vamos a quitar esto Le voy a quitar el tallo y vamos a quitarle esto también Mira, así nos debe de quedar y las vamos a llevar a enjuagar Mira que vamos a hacer ya están enjuagadas con un chorrito de agua las vamos a enjuagar muy bien son flores muy delicadas así que no tanta agua y vamos a empezar a rellenar con queso panela, queso oaxaca el que más te guste ahora vamos a ocupar 4 huevos y los vamos a dividir y los vamos a dividir aquí tengo harina de trigo y lo que voy a hacer es empezar a espolvorear lo que sea mi flor de calabaza para quitarle la humedad y para que pegue muy bien el huevo vamos a sacudir muy bien la harina y lo vamos a meter aquí en el huevo y la vamos a llevar a la sede y la vamos a llevar a la sede y mira se ve fácil va a estar vamos a hacer lo mismo con todas así es como nos va a quedar esta flor de calabaza rellena de queso están bien facilitas de hacer las puedes acompañar con arroz una ensalada o en caldillo y jitomate queda muy rico en salsa verde son muy rendidoras como pudiste ver con poquitas hicimos bastantes espero que te guste para hacer el caldillo vamos a utilizar 6 jitomates le puse chile guajillo para que le de un sabor rico le puse 4 los puse en agua los voy a dejar que hiervan un poquito en la licuadora vamos a agregar lo que son los chiles los jitomates le voy a agregar un pedacito de cebolla un ajo y le puse agua dependiendo de como lo quieras si lo quieres más espesito ponle poquita agua vamos a llevar a licuar yo lo voy a colar aún me gusta colado pero si quieres lo puedes agregar tal y como está en la licuadora le voy a agregar un poquito de sal vamos a dejar que hierva y lo vamos a probar si le falta otro poquito pues se lo agregas también le puedes agregar unos suiza pues mira al final así es como nos va a quedar este caldillo está muy facilito de hacer y le agregué unas remitas de cilantro por aquí tengo medio kilo de jitomate lo vamos a poner en agua hasta que se reviente así como este aquí tengo media pechuga la cual puse a cocer con cebolla ajo unas hojitas de laurel y sal ya la deshebré a mi me gusta pasarle la batidora se deshebra más rápido le voy a agregar dos cucharadas de harina de trigo voy a empezar a integrar esto para que la humedad que tenga le empiece a absorber lo que es la harina y para que el huevo se le pegue le voy a agregar tres huevos enteros y vamos a batir muy bien voy a empezar a hacer las tortitas tres huevos la un ratito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no le agregamos otro poquito. Yo no le puse tanta sal porque como ya tenía sal el caldo y le agregue el caldo de pollo. Le voy a agregar nada más unas cuantas. Voy a dejar que hierva. Ya tenemos listas estas ricas tortitas de pollo. Muy fáciles de hacer, muy económicas. Como pudiste ver las pudimos hacer nada más con la mitad de una pechuga. Y la otra mitad de la pechuga la voy a ocupar para otra receta, que esa te la voy a subir mañana. Está bien facilito, muy económico. Aparte pues puedes acompañar con arroz, blanco, verde, rojo. En una ollita con agua vamos a poner 4 chiles pasilla. Los voy a partir a la mitad y vamos a dejar que se hidraten. En un comal vamos a poner 10 tomates. Los voy a partir a la mitad. También media cebolla. Los ajos. Vamos a dejar que se hacen. Mira, lo que vamos a hacer es empezar a cortar nopalitos. Los vamos a poner en una ollita, a lo mejor en un sartén hondo. Vamos a poner un poquito de sal. Y con la misma babita a flama media se van a cocer. Entonces no necesitamos agua y queda mucho mejor el sabor. Mira, ya están listos. Los vamos a llevar a la licuadora. Lo vamos a agregar en una cacerola con un poquito de aceite. Como va a llevar chicharrón del que lo conocen como duro o chicharrón de cerdo, ese ya está salado. Entonces no le vamos a agregar sal. Y mira que ya tenemos lista la salsa. Vamos a dejar que hierva. Primero vamos a empezar a agregar el nopal. Y también le vamos a empezar a agregar trozos de chicharrón. Eso para que se empiece a hidratar. Y bueno, ¿qué te pareció este rico chicharrón en chile pasilla? Está bien facilito de hacer. Vamos a necesitar medio kilo de tomates. Yo le agregué tres chiles serranos. Tú le puedes agregar más. Vamos a ponerlos en agua. Y cuando veas que ya está en hervor y cambian de color, los vamos a apagar. En la licuadora vamos a agregar los tomates, los chiles, un cuartito de cebolla, un ajo y un puñito de cilantro. Si quieres le puedes agregar una tacita de agua. Y lo vamos a llevar a licuar. En una cacerola con un chorrito de aceite vamos a agregar la salsa. Agregamos media cucharadita de consomé de pollo, media cucharadita de sal. Y aproximadamente le voy a agregar otra taza de agua. Aquí vamos a necesitar huevo. Aquí puedes ver pues la salsa ya la tenemos hirviendo. Necesitamos que hierva para probarle que esté bien de sal. Tengo un sartén con bastantito aceite. Voy a poner dos huevos en un recipiente. Le agrego un poco de sal. Y empezamos a batir. Lo vamos a agregar. Este lo puedes hacer de dos maneras. Ya que a quienes les gusta hacerlo como un huevo revuelto. O en mi caso lo voy a hacer como si fuera una torta. Lo voy a dejar que se cosa de un lado. Le voy a dar la vuelta y lo voy a partir en cuatro. Lo voy a dar la vuelta y lo voy a dar la vuelta y lo voy a dar la vuelta. Y ya que esté hirviendo la salsa vamos a agregar el huevo. La cantidad de huevo ya va a depender de ti. Yo hice ocho piezas. Lo único que necesito es dejarla aquí que hierva junto con el huevo. Unos cinco minutitos y estará listo. Ya tenemos listo nuestro huevo en salsa verde. Es un menú súper económico. Ahorita para la cuesta de enero. Aquí ya tengo huevo en salsa verde. Y lo voy a acompañar con unos ricos frijoles. Lo más importante de que los frijoles se cuezan rápido en media hora, una hora. Es que los pongas en remojo una noche antes. Y le pongas un poquito, una pizquita de carbonato de sodio. Y después le vas a tirar esa agua al siguiente día. Los pones a cocer con ajo, cebolla, sal, un chorrito de aceite. Le da un toque. Y en menos de una hora están listos tus frijoles. Mira, ya tengo aquí mis frijoles. Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer un menú súper fácil, económico. Te rinde bastante. Y pues yo sé que a los niños les va a encantar. Mira, vamos a utilizar jamón y vamos a utilizar queso panela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer unos rollitos. Aquí le falta un poquito, le voy a cortar la mitad. Y mira, vamos a empezar a hacer estos rollitos. Y puedes también utilizar queso Oaxaca, algún queso que a ti te guste, manchego. No importa el que sea de tu preferencia. Puede ser igual, en este caso es jamón de pierna. Puedes utilizar cualquier tipo de jamón. Este es un poquito más grande. Como puedes ver, está grande el rollito. Voy a utilizar cuatro huevos para hacer nuestro huevo. Aquí tenemos los rollitos. Los tengo en harina. Vamos a moverlo bien, bien cubiertito de harina. Y pues después lo vamos a sacudir. Lo voy a pasar por el huevo. Y lo vamos a llevar a un sartén con bastantito aceite bien caliente. Así es como nos van a quedar estos rollitos. Los vamos a llevar a unas toallas absorbentes para que elimine el exceso de aceite. Pues mira, así de fácil hacemos estos ricos rollitos de jamón rellenos de queso. Los puedes hacer en caldo de jitomate, en salsa verde... Ya tenemos aquí una ollita. Ya puse los tomates, los dos chiles. Vamos a llevar a que se cueza un poquito el jitomate. Vamos a agregar los tomates y los chiles en el vaso de la licuadora. Le voy a agregar un pedacito de cebolla y un ajo. Vamos a llevar a licuar, pero no le vamos a agregar agua. Pues mira, aquí tengo las piezas de huevo. Les voy a poner un poquito de sal y los vamos a revolver bien. Voy a agregar un poquito de aceite en un sartén y voy a agregar el huevo. Ya tenemos listo el huevo. Ahora le vamos a agregar la salsa que licuamos. Mira, aquí le vas a poner un poquito de sal, por la salsa que no tiene sal, o se le agregas antes de licuar. Vamos a dejar que hierva y yo lo que necesito es que este huevo quede totalmente seco. El huevo ya quedó listo, necesitamos que quede algo así, sequecito. Aquí ya tengo mi masa. Ya la amasé un poco, le puse un poquito de agua. Vamos a tomar una bolita. Le vamos a poner un plástico en la máquina. Y no vamos a apretar tan fuerte, vamos a hacer gorditas. La vamos a llevar al comar. Cuando tus gorditas se esponjen, ya es hora de sacarlas. Mira, hay que aprovechar en cuanto están calientes las gorditas para cortarlo. Lo cortas a la mitad y las vamos a rellenar. Mira, así es como nos van a quedar estas gorditas. En un sartén voy a poner medio kilo de jitomate, los cuales voy a partir a la mitad. Media cebolla partir a la mitad. Le vas a agregar chiles serranos a tu gusto. Yo nada más le voy a agregar tres. Le voy a poner un poquito de aceite. Lo que necesito es que empiecen a freírse estos jitomates, que empiecen a sacar sus jugos. Ya tenemos hirviendo lo que son los jitomates. Ya tenemos hirviendo los jitomates. Aquí ya sacaron su jugo. Los vamos a llevar directamente a la licuadora. Vamos a dejar que hierva. Yo le agregué caldo de pollo de la pechuga que vamos a utilizar. Solamente voy a dejar que hierva. Voy a probar si le falta más sal, pues se le agrego. Si quieres, pues le agregas no suiza. Ya que veas que empiece a hervir, yo le voy a agregar dos cucharadas de crema ácida. La misma que le vamos a poner encima a estas ricas enchiladas. Pero le vamos a agregar un poquito para que se vea mucho más cremosita. En aceite que esté bien caliente vamos a agregar tortillas. Mis tortillas son de un día antes. A mí me gusta freírlas, pero si tú no las quieres freír, puedes traer tortilla recién hecha y vas a empezar a hacer tus taquitos de pollo. En mi caso siento que le da mejor sabor a una tortilla frita. Y después la rellenamos. Pero es a gusto de cada quien. Lo único que voy a hacer es pasarlas por aceite. Mira, aquí tengo pollo, el cual ya está deshebrado. Es pechuga que me sobró del día de ayer. Lo voy a empezar a agregar a mis taquitos. Y vamos a empezar a hacer rollitos. Lo único que vamos a hacer es empezar a bañar nuestras enchiladas con nuestra salsa. Le voy a agregar crema. Un poquito de queso. En una cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite. Y vamos a empezar a agregar bistec de res. Le voy a agregar una cucharadita de consomé de pollo. Medio cucharadita de sal. Medio cucharadita de sal. Aquí le voy a dejar un momento nada más para que empiece a sellarse todo de esta carne. Y que empiece a sacar un poco de jugo. Mira, cuando veas la carne que ya está empezando a cocinarse, vamos a agregarle un ajo picado. Una cebolla en media luna. Aquí tengo chile, el cual le quité lo que es la semilla. Pero si tú gustas, si te gusta mucho el picante, pues se lo vas a agregar completo. Por aquí tengo cuatro jitomates pequeños. Vamos a empezar a integrar estos ingredientes. De preferencia hay que treparlo para que todo el vapor empiece a cocer toda esta verdura junto con la carne. Y que empiecen a soltar sus jugos. Ya que veas que esté hirviendo, le vamos a agregar dos papas de buen tamaño. La vamos a hacer en cubitos. Le vamos a agregar un puré de tomate. Este es de 210 mililitros. Y media tacita de agua. Mira, lo vamos a dejar hervir, que se empiece a cocer. Y cuando esté listo es porque la papa ya está suavecita. Pues mira, ya tenemos listo nuestro bistec ranchero. Está muy fácil de hacer. Con pocos ingredientes. Y pues tú le puedes ir midiendo el picante. Tú le puedes agregar más o menos. O definitivamente si tienes niños, lo puedes omitir. Lo puedes acompañar con frijoles. En mi caso yo lo voy a acompañar con un arroz. Mira aquí como puedes ver. Ya tengo mi arroz. Ya lo voy a apagar porque ya está listo. Pues mira, por aquí tengo un kilo de costilla de cerdo. Le voy a agregar agua. Lo voy a poner en la olla express. Una cucharada de sal. Un cuartito de cebolla. Un ajo. Y vamos a dejar que se suavice. Mira, en un sartén con bastantito aceite. Vamos a poner 15 chiles guajillo. Para que se enfríen. Con 3 ajos a flama baja. Una ramita de canela. Un cuartito de cebolla. Por aquí tengo 5 tomates partidos a la mitad. Un poquito de orillano de canela. Y luego. Lo voy a dejar que hierva. Quiero que los chiles se hidraten. Mira, aquí ya tenemos listas las costillas. Ya están suavecitas. Y las voy a empezar a agregar en esta cazuela. Lo que quiero es que empiece a agregar un poquito. Vamos a dejar las que se abriendo un poquito. Esto para que den un sabor más rico. Aquí como puedes ver. Ya están doraditas las costillas. Aquí ya tenemos los chiles hidratados. Los voy a empezar a agregar a la licuadora. Junto con todo lo que le agregamos. Mira, queda muy poquita agua. Así que le puedes agregar un poquito del caldo de las costillas. Mira, así es como nos va a quedar. Lo voy a poner en la caladera. Solamente le agregué una tacita más del caldo. Y lo único que vamos a hacer es dejarlo que hierva. Ahorita le voy a agregar poquita sal. No le vamos a agregar tanta. Ya que hierva vamos a probar. Ya están listas estas ricas costillas en adobo. Están muy facilitas de hacer. Las voy a acompañar con arroz. O también las puedes acompañar con frijoles. Están muy suavecitas. Y aparte de eso, cuando las pusimos a freír. Les da un sabor más rico. Utilizar chicharrón de cerdo. También en otros estados lo conocen como duro. Lo primero es meterlo en una bolsita. Las piezas que tú vayas a hacer los dejo a tu consideración. Lo único que voy a hacer es ayudarme de una bolsita. Y de algo más duro para empezar a desbaratar. Vamos a hacer huevo para capear. Voy a agregar cuatro claras. Y nos vamos a ayudar en la batidora. Vamos a empezar a agregar lo que es el chicharrón. Que ya trituramos. Y de forma envolvente vamos a empezar a integrar lo que es el chicharrón. Y de forma envolvente vamos a empezar a integrar lo que es el chicharrón. Ahora vamos a hacer un caldillo para acompañar estas tortitas. Lo único que vamos a necesitar son tres chiles guajillo que vamos a hidratar en agua. Vamos a ocupar cuatro jitomates cortados en cuatro. Media cebolla, un ajo y los vamos a poner en un comal o en un sartén para asarlos. En la licuadora vamos a agregar los jitomates, los chiles, el ajo, la cebolla y vamos a llevar a licuar con bastantita agua. En mi caso le puse dos tazas. Voy a agregar la salsa, de preferencia pues hay que colar. Le agrego un poquito de agua nada más para enjuagar. Le voy a agregar un poquito de consomé de pollo. Y un poquito de sal. Vamos a dejar que hierva. Ya tenemos lista nuestra salsa y vamos a empezar a agregar las tortitas. Aquí las vamos a dejar cinco minutitos nada más que hierva, que absorba y estarán listas. Los puedes acompañar con frijoles, con arroz, a lo mejor una pasta fría, lo que más te guste. Nada más las sumergimos un poquito para que empiece a absorber lo que es el caldillo. Así es como nos van a quedar estas ricas tortitas de chicharri. Tengo unas tijeras y lo que vamos a hacer es quitarle el rabito y lo vamos a desvenar. Aquí ya tengo los chiles, los voy a llevar a enjuagar y voy a lavar los cuatro jitomates. Los vamos a llevar a una cacerolita con agua. Aquí ya tengo los chiles guajillo. Le voy a poner también los tres chiles de árbol para que se hidraten. Y voy a poner los jitomates, tratando de que los chiles queden abajo para que no floten. Necesitamos que los chiles se hidraten y los jitomates rompan su piel. Aquí tengo los nopalitos, ya están bien chiquitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mira, puedes hacerlo a lo largo o en cubitos. Ya terminé de picarlos, les puse agua. Les voy a poner media cucharadita de sal. Y los vamos a llevar a la estufa con flama bajita para que no empiece a hervir y empiece a tirar el agua. Aquí como puedes ver, pues ya están listos los jitomates. Cuando tú veas que se rompen, están listos. Vamos a poner una cazuela, una olla con un chorrito de aceite. Vamos a dejar que caliente. En la licuadora vamos a agregar los chiles y el jitomate. Le voy a agregar un pedacito de cebolla, un ajo. Y pues le vamos a agregar un poquito de agua. Yo creo que una taza para que ayudemos a licuar, taza y media. Y pues le vamos a agregar un poquito de agua. Voy a agregar media cucharadita de consome de pollo. Y media cucharadita de sal. Vamos a dejar que hierva. Voy a poner un sartén con un poco de aceite. En un platito voy a poner dos huevos. Un poquito de sal. Y vamos a revolver muy bien. Y mire, voy a poner el huevo. Y mire, voy a poner el huevo. Y mire, voy a poner el huevo. Ya tengo lista mi salsa de chile guajillo. También tengo ya mis nopalitos listos. Ya están bien enjuagados. Y se los voy a agregar. Tienes que ver si está bien de sal, si le falta un poquito más de consome. Y mire, aquí ya tengo todo mi huevo. Lo puedes hacer así en tortita. O también podrías hacer los ahogados. En el momento en que ya hayas puesto los nopales, en un lugar diferente con flama baja, vas a poner las piezas de huevo. Y así es como se hacen también los huevos ahogados. Mira, aquí lo voy a dejar un ratito. Nada más queda un hervor y estará listo. Mira, este huevito en salsa de chile guajillo ya quedó. Está bien facilito de hacer. Esta receta está muy facilita de hacer. Solamente vamos a utilizar tres ingredientes. Aquí tengo dos papas, una calabaza y dos zanahorias. Las zanahorias están pequeñas. Puedes utilizar una que esté de buen tamaño. Voy a empezar a pelar mis papas. Nos vamos a ayudar del rallador. Puedes rayarlo de este lado que es más grande o de este lado que es más pequeño. Ya depende de ti. Así es como nos debe de quedar. Como puedes ver, se hace bastante. Lo voy a poner en un recipiente. Mira, lo que necesitamos ahorita es quitarle la humedad a la verdura, más que nada a la calabaza que suelta mucho líquido. Le voy a poner dos cucharadas de harina. Y vamos a empezar a integrar. Le voy a agregar cuatro huevos enteros. Y vamos a integrar. En un sartén con bastantito aceite a flama media, vamos a tomar de medida la cuchara y vamos a empezar a hacer plástico. Ya tenemos listas nuestras tortitas de verduras. Están bien facilitas de hacer. Para acompañar rápidamente quiero hacer un arroz blanco. Lo vamos a poner a cocer en bastantito aceite. Necesitamos que se dore. Ya que veamos que está bien dorado, vamos a licuar un ajo, un cortito de cebolla, tres tazas de agua. Voy a picar zanahoria, papas y chícharo. Se los vamos a agregar, si quieres con verduras, si no lo puedes omitir. Le agregamos media cucharadita de consomé de pollo, media cucharadita de sal y también unas cuantas ramitas de cilantro. Ya tenemos listo nuestro arroz. Nada más lo voy a dejar aquí tapadito diez minutitos para que termine de esponjarse. Estamos listo el arroz blanco. Es con lo que vamos a acompañar estas ricas tortitas de verduras. Para la flama directa vamos a poner a hacer nuestros chiles poblanos. Mirad, los chiles se tienen que hacer muy bien por todos lados, así que los tenemos que ir acomodando donde quede la flama. Lo puedes recostar así para que se vaya pasando de la parte que le falta. Y puedes ir acomodando los chiles. En una ollita voy a poner cuatro jitomates, si puedes puedes agregar más hasta seis o ocho, dependiendo que tan espeso quieras el caldillo. Le voy a poner un poco de agua y los voy a poner hasta que hierva y la piel se despegue. Ahí ya están listos. Voy a agregar los jitomates en mi licuadora. Le voy a poner dos tazas de agua. Le voy a poner un ajo, un cuartito de cebolla. Y para darle un sabor picante pues le voy a agregar nada más un chile chipotle de latita. Aquí le voy a agregar un poco del adobo. Lo voy a agregar en una cazuela o una ollita con un poquito de aceite. En mi caso lo voy a colar. Le agregué un poquito más de agua, le voy a agregar media cucharadita de sal. En cuanto empiece a hervir ya lo vamos a probar a ver si está bien. Voy a acompañar con un arroz, arroz blanco, igual con su cebolla, ajo, le puse unas ramitas de cilantro, sal. Y si quieres un poquito de no suiza y así es como nos va a quedar. Vamos a utilizar tres piezas de huevo. Las vamos a dividir y vamos a empezar a hacer huevo para capear. Vamos a agregar después las tres yemas y nos vamos a ayudar de una cucharadita de harina de trigo. Esto para que no se vaya a cortar el huevo y nos dure más tiempo. Vamos a empezar a rellenar los chiles poblanos. Puede ser de queso panela, queso Oaxaca. O también podrías rellenarlo de carne molida, de lo que más te guste. En otro platito lo que vamos a hacer es agregar harina. Y con esta harina vamos a empezar a bañar nuestros chiles para sacudirlo. Para que no lleve tanta harina. Y después lo vamos a sumergir en el huevo para capear. Lo escurrimos un poquito. Lo vamos a llevar a un sartén con bastante aceite. De preferencia agrégale un poco de este aceite caliente encima. Para que a la hora que le des la vuelta no se te desbarate. Esto es lo que debemos de hacer con todos los chiles. Ya que hayamos terminado vamos a empezar a agregar los chiles rellenos en la salsa de jitomate. Vamos a dejarlos ahí que hiervan unos 5 minutos y estarán listos. Yo ya tengo mis chiles rellenos de queso. Los puedes rellenar de carne molida si gusta. Solo puedes hacer a lo mejor en salsa de jitomate junto con unos chiles guajillo. Vamos a utilizar falda de res. Voy a agregar media cebolla. Un ajo. Una cucharadita de sal. Y vamos a dejar que se suavice. Que vamos a necesitar aquí tengo la mitad de una lechuga la cual la corte lo más finita que pude. También la desinfecté. Por aquí tengo 5 jitomates. Son jitomates pequeños. Pueden ser 3 grandes. Aquí tengo un poquito de cilantro. Lo vamos a picar también. Y vamos a empezar a picar los jitomates. Gracias. Mira para que pique un poco le vamos a agregar un chile serrano. Aquí tengo 3 zanahorias. Las cuales voy a empezar a pelar. Y las voy a rayar con el lado más más chiquito del rayador. Más finito. Gracias. 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 La tenemos lista. La voy a dejar ahí unos 15 minutos. Mira, ya tenemos lista la cebolla, se la vamos a agregar aquí. Y vamos a empezar a integrar. Este salpicón lo puedes acompañar con gallina. Con galletas, con tostadas, con tostadas. Es muy fresca para esta temporada de tanto calor. En la licuadora vamos a agregar tres jitomates, un ajo, media cebolla. Yo voy a utilizar caldo de pollo. Yo voy a utilizar caldo de pollo, pero si no tienes caldo de pollo puedes utilizar agua. Y esto lo vamos a llevar a licuar. Y esto lo vamos a llevar a licuar. Voy a dejar que hierva. Vamos a agregar tres papas. Yo las pelé y las corté, pero también las puedes utilizar sin pelar. Yo no le voy a poner nada de sal ahorita porque el caldo de pollo ya tiene sal. Si el tuyo es agua y si este tu jitomate con agua le vas a agregar un poquito de sal y un poquito de nor suiza. Vamos a ver que esté listo en el momento en que esté suave la papa. Aquí como puedes ver agregué un huevo. Le voy a agregar un poquito de ajo en polvo. Cebolla en polvo. Sal al gusto. Y vamos a batir. Aquí le voy a agregar lo que es el filete de pescado. Pues mira, como puedes ver aquí tenemos el pan molido. Vamos a poner nuestro filete de pescado y lo vamos a empezar a rebozar con este pan molido. Que esté bien cubierto. Que no tenga nada de humedad. Que no tenga nada de humedad. Que no tenga nada de humedad. Y lo vamos a pasar al aceite. Aquí ya tengo lista la sopa de papa. Le agregué unas cuantas ramitas de cilantro para darle sabor. Y con esto vamos a acompañar nuestros filetes de pescado. Voy a hacer una ensalada muy rápida. Aquí tengo lechuga. Nada más la corté en trozos. Y le voy a agregar dos zanahorias ralladas. Miren. También lo vamos a acompañar con dos jitomates. Yo tengo un poco de jonjolí enchilado. Es de esta marca por si la quieren buscar. Y le voy a agregar muy poquito. Nada más para darle sabor. Un poquito de pimienta negra. Y voy a empezar a integrar. Nuestros filetes empanizados. Y lo vamos a acompañar con una ensalada. Como puedes ver está bien facilito de hacer. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.